Un orgullo para el deporte ecuestre nacional, fue el primer lugar conseguido por Otman, un hermoso ejemplar de propiedad del criador boliviano Lorenzo Menacho y aras el arroyo de Mario Álvarez. Dicho torneo denominado Triple Coronado Platón, realizado en el Hockey Club de Sorocaba, uno de los más importantes de Brasil, dio como ganador a este ejemplar, un importante exponente de la genética americana de cuarto de milla. Venimos de una formidable experiencia, ganadora por supuesto, fuimos a competir al Brasil con un caballo importado, cooperado en Brasil. Lo tuvimos un tiempo acá en Bolivia y viendo su potencial de animal, lo llevamos nuevamente al Brasil, a Sorocaba, al Stub de Ana Dantas, uno de los más prestigiosos Stub que hay en Sorocaba, en el Jockey Club, y allá competimos en una justa eliminación y fuimos clasificados para la final. La final fue el día sábado 15 y como prueba hemos traído la copa como ganadores. Un caballo fácil, fácil de ganar. Gracias a este importante logro que pone en alto el trabajo de los criadores bolivianos, Lorenzo Menacho anunció la invitación realizada por sus pares brasileños, para competir en el torneo Campeón de Campeones, uno de los más importantes en este país. Y ahora estamos convocados, invitados, para participar en diciembre, en la competencia Campeones de Campeones, uno de los más máximos, el torneo que existe en el Brasil. La verdad es que Brasil nos tiene como unos grandes animadores, hay de otros países, Paraguay, Argentina, Uruguay, y Bolivia no queda atrás porque también se ha garantizado de llevar excelentes caballos, y no hemos traído copas, los que me han traído también han traído muy buenos resultados. Por su parte, Mario Álvarez, propietario de Aras el Arroyo, destacó la genética de este ejemplar, así como las victorias conseguidas por otros bolivianos en Brasil. Este es un nieto, en realidad, de Ferdondesh. Su padre se llama Trisky, y cuyo padre es justamente Ferdondesh. Y por abajo, la genética de abajo, es una genética muy reconocida, hace muchos años, se trata del famosísimo Sticking Six. Anteriormente han habido otros representantes de Bolivia, como el ingeniero Jimmy Nieme, y otros, como don Calopín Durán, como don José Roca, que ya han tenido también premios en Brasil, entonces eso significa que en Bolivia existe una gran afición por el tema de los caballos deportivos de velocidad.